En cuanto a la parte de metodológica, los carbohidratos que son monogástricos, con la diferencia de aquí lo más importante van a ser los estructurales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son, no? Estructurales o fibrosas. Estructurales son celulosa, hemicelulosa, glenina, hexina, y algunos otros. Por otro lado tenemos los estructurales, ¿cierto? Que estos son más importantes para, digamos, el aporte de energía, pero hay que tener mucho cuidado con la cantidad que se ofrece porque puede llegar a causar ácidos metabólicos en el animal. Entre los nuevos estructurales tenemos los almidones, los cereales como tal, azúcares. Entonces, cuando estamos hablando ya del metabolismo como el de carbohidratos, tenemos dos cosas acá, pues para los nutrientes. Tenemos el metabolismo abdominal y el resto del metabolismo gastrico-intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que, además de el normal metabolismo que hay en los monogásticos, va a haber un adicional que sea del rumen y sea a partir de las bacterias, las cuales son capaces de degradar casi todo esto, excepto esta de acá. Acá, esta la degradan al 100%, esta la degradan al 80-35, esta no, hace opción de los búfalos, así como por ciento que puede llegar a degradar al 100%. La pertina de degradar al 100%, y los olminoglucanos, digamos que pues tenemos un reporte sobre eso. Pero entonces acá, lo más importante que vamos a tener es el contenido de celulosa, que va a ser, se van a formar 100% en ácidos grasos volátiles, y esos ácidos grasos volátiles van a hacer la energía del animal. Van a ir ahí, van a ir a ir a transformar una glucosa, pero hay otros que no se van a transformar otras cosas, como es el acércico y el putírico, que ayudan mucho a formar la grasa de la leche. Recuerden también que habíamos dicho que las proporciones de la fibra, o del material, digamos, porraje, porraje concentrado, en teoría, lo ideal, es que fuera hasta acá, ideal. Aunque para mí, personalmente, lo ideal, es que no le he concentrado, pero bueno, toca hacer. Pero se puede llevar hasta prácticamente el 55 al 55 por ciento, hasta el 45, el 45 al 55 por ciento. Pero esto, esto de acá, es con el bicarbonato en la mano, con el bicarbonato en la dieta, porque si no, le da ácidos iluminados, ¿cierto? Por la gran cantidad de concentrado y... ¿Quién es? Ah, no sé qué es el mío. Suena igual. Bueno. Entonces, este tipo de alimentación, la alimentación que uno le dé al ganado, va a ser crucial para el desarrollo luminal, porque va a depender el pH, van a depender las bacterias, va a depender el estado de producción del animal, y el estado de metabolismo también. Así que, les hay que tener muy en cuenta cómo se le da ese tipo de comida. Les hice esta mañana a los niños que estaban acá, en la parte de la explicación, un ejemplo de por qué yo no puedo hacer la dieta sobre borracha y verde. Vamos a hacerlo acá. Digamos que yo tengo... Esto no se debe hacer. Voy a poner el ejemplo para que usted lo vea. Una pregunta, antes de ponerme eso, como... Sí, la pregunta. Eso, digamos, no debería ser... Digamos, la dieta debería ser referente al traumatológico, o qué? Claro. La dieta debe ser con respecto a los problemas funcionales y con respecto al consumo de materia seca. Siempre de materia seca. Siempre que yo hago una dieta, la hago con base de materia seca. Entonces, les voy a mostrar acá cómo sale con materia seca y cómo sale con borracha verde, para que ustedes se den cuenta cuál es la importancia de manejar ese término de borracha de materia verde. ¿Por qué no se debe manejar una materia verde? Porque resulta que la concentración de humedad, de materia seca de estos dos, es muy diferente. Este es muy seco, este es muy húmedo. Y no van a quedar igual distribuidos a la hora de los que les muestro. Entonces, también, los clientes los encontramos exclusivamente en la materia seca. El resto es agua. Ahí no hay nada, solamente agua. Entonces, si yo hago dos cálculos. O sea, lo primero que voy a hacer. Entonces, consumo de borraje verde y concentrado para un animal de 400 kilos. En la dieta tenemos 30% de concentrado y 70% de gasto. ¿Conteste afuera? ¿Qué tiene que contestar eso yo? No, ya, 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 profe. Era el mío. Conteste, conteste afuera. No, profe, me llegan notificaciones de dar. Póngale a decirse. Claro. Ya, ya. Bueno, usted dice que la dieta tiene 30% de concentrado y 70% de gasto, ¿cierto? Entonces, me toca hallar que el consumo de borraje verde, ¿qué hacemos entonces? ¿Te acuerdas al consumo de borraje verde del 10%? Materia seca. De materia seca. Ah, materia seca. Siempre de materia seca. Siempre la dieta que yo voy a mirar, la cantidad de nutrientes, lo que las comparaciones que yo hago en directo con la dieta, siempre es con base en materia seca. Entonces, ¿qué necesito para poder saber el borraje verde? ¿Cuánto? ¿El porcentaje de materia seca del pasto? Sí, bueno, el porcentaje de materia seca del pasto va a ser, digamos, de 26% y el porcentrado va a ser de 90%. ¿Y el consumo del animal? El consumo de materia seca. Ah, eso es primordial para hacer cualquier proceso acá. Consumo de materia seca. Entonces, ¿cómo lo hago? Si 400 kilos es el 100%, entonces, el 3% es 2.5% lo que ustedes deciden de acuerdo al tipo de animal que tienen ahí. Digamos los puntos 5. ¿Cuántos serán? Entonces, X va a ser igual a 400 kilos por 2.5% sobre 100% me quedan 100 kilos. Sí, 10 kilogramos de materia seca, que es el consumo total, ¿cierto? Por favor, no. Consumida. Si ese es el consumo total, ¿a cuánto corresponde estos porcentajes de la dieta? Ahí hay que mirar la canción. Ahí toca hacerlo por el 30% y por el 70% el consumo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya, recuerden... En 100 kilos. 10 kilogramos de concentrado en materia seca. Vamos a hacer acá la completica para que ustedes lo desalguen. El 10 kilos de materia seca es el 100%, el 70%, ¿cuánto será? Entonces, acá ustedes en la operación, listo da 7, ¿cierto? 10 kilogramos de pasto, materia seca de pasto, 3 kilos. Y agrónimo, con el concentrado, 10 kilogramos de materia seca es el 100%, el 30%, ¿cuánto será? Eso me da 3 kilogramos de concentrado en materia seca, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto tiene que darle el fresco, verde y concentrado? ¿Qué hacemos entonces? ¿Que eso equivale al porcentaje de materia seca de la materia prima y ya? Sí, señor. Entonces, el consumo de forraje verde va a ser igual a 7 kilogramos de pasto, ¿qué corresponde a cuánto? Al 26%. Al 26% de materia seca, el 100%, que es todo el pasto en potrero, ¿cuánto será? ¿Esto me da? Sería el 26.9 kilogramos de porraje verde. De pasto. Hacemos un libro con el concentrado, si 3 kilogramos es el 90%, ¿esto quién le da los libros? O si no, lo probó a que el cruce se deshagan hecho. Entonces, el 100% ¿cuánto será? 3.23 kilogramos de concentrado fresco en potrero por el 100%. Entonces, tengan en cuenta, voy a escribir estos datos acá. ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, en 16 kilogramos de pasto, este forraje verde, y concentrado, se habla de 3.36 kilogramos. ¿Cierto? Eso es lo que tengo que darle a esos amigos. Ahora, voy a hacer los corraje verde para que se den cuenta del error que se comete tan grande. Así se hace, así está bien. Básicamente, el metabolismo intestinal digestivo depende del metabolismo urbinal y el gastrointestinal del carabajo. ¿Sí? Eso es lo que se había dicho antes. Entonces, vamos a saber el ejemplo que no se debe hacer. Que no se debe hacer. No tiene sentido hacer el forraje verde. Entonces, el mismo ejemplo. ¿Cuánto es el forraje verde y cuánto es el concentrado fresco que le debo dar al animal? De 400 kilos, ¿cierto? Digo, no, es que el animal come... ¿Cuánto come el forraje verde? No sé, ya sea así, ¿no? ¿Cuánto come el forraje verde? 10 por ciento. Entonces, el consumo de forraje verde va a ser igual al 10 por ciento del peso. ¿Y eso cuánto sería? De 400. De 400 sería 40. 40, ¿cierto? La regla de 300 sería 400 kilos, es el 100, el 10 por ciento, ¿cuánto? Esto me da 40 kilos. Y hago lo mismo. Digo, bueno, si 40 kilos de forraje verde es el 100 por ciento, el 70, ¿cuánto será? Esto me da 28, si no estoy mal, ¿cierto? 28 kilogramos de forraje verde. Pues, no hay mucha diferencia, ¿cierto? Pero miren lo que pasa con el concentrado. Si yo tengo 40 kilos de forraje verde, es el 100 por ciento, el 30 por ciento de esto, ¿cuánto será? Y eso me da... 12 kilos. Es una cantidad muy grande a suministrar a un animal de esas características. Por lo tanto, yo puedo estar, digamos que, perjudicando al animal con este tipo de dietas, porque así no se hace, y la forma correcta es esa, en materia seca, porque no se hace así. No. No se hace con forraje verde. No se hace con forraje verde. Siempre que yo hago una dieta, la voy a comparar nutrientes o lo que sea, se hace con el consumo de materia seca. Siempre, 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 siempre. Ahora, el vida. ¿Les queda claro eso? Entonces, ya viendo eso, ya sabemos más o menos cuánto deben comer, y cómo se debe hacer la dieta. Como les digo, lo ideal para mí es que fuera solamente forraje, pero sí, quedarle concentrado. Ojalá por así. Aunque a veces hablan de dar, por lo general, un kilogramo de concentrada, en la práctica o en general, por cada... 5 litros de leche. 5 o 4 litros de leche. ¿Y para carne, cómo hay el concentrado? Para carne, digamos que como los requerimientos no son tan altos, no es a disposición, pero para carne, de acuerdo a lo que necesite. Por lo general, se dan 500, damos un kilo, de acuerdo a lo que necesite. Pero ellos son más exigentes, porque la cantidad de nutrientes que se ven por la leche, es mayor cantidad, ¿cierto? por la prolongación del tipo que tienen para la producción de leche. En cambio, por ejemplo, mientras estos necesitan 12% de proteína y 16%, 20%, entre más alto, la producción más alta de los requerimientos, el ganado de carne máximo va a estar al 11%, 12%, que se logra fácilmente con no tanta cantidad de concentrado. Entonces, eso depende de lo que ustedes estén haciendo, es a lo que les mal que tengan. Pero si yo estoy comparando, por ejemplo, ganado rojo, ceú rojo, ceú blanco, lo estoy comparando con rancos o angus, obviamente el angus puede llegar a tener varios requerimientos, porque es más especializada, pero no va a superar la cantidad que necesita el ganado de leche. Entonces, por lo general, cuando yo he visto consumo de concentrado en animales de engorde o de ceba, es porque hay dos razones. Una, la alimentación que se le dan es suficiente para dar todos los requerimientos, y la otra, son animales élites. Hasta ahí lo vemos, ¿no? Los animales élites se consideran los animales que van a posesiones, entonces le dan más alimentos especiales, para que sean más rendimientos, más brillantitos, más bonitos. Pero son animales élites, no es la generalidad de la finca, son animales para mostrar. Bueno, entonces ya abriendo a esto, tenemos que tener en cuenta algo muy importante de la fibra efectiva, que también les pregunté a ustedes en el parcial. Teniendo en cuenta que la fibra efectiva depende del tamaño de la tícula que se coma. Que no es lo mismo como el pasto molido, el pasto picado, el pasto entero. Y cuando les preguntaba por el pasto molido, es porque el tamaño de la tícula tan pequeñito, hace el efecto como si fuera concentrado todo. Entonces ahí, bajan los momentos urbinales, bajan la fermentación, y además de eso, una acidosis muy fácil. Entonces, aquí hay que tener en cuenta tanto la cantidad como el tipo de alimentos que se van a suministrar. Como les depende del maníbulo en praderas, exclusivamente ustedes deben conocer exactamente o precisamente cuál es la época fenológica adecuada, que por lo general es en la época de preparación, y eso depende de la especie. No es igual para todas. Mientras uno puede tener 28 días, otros 20, 25, pasto de cuerpo, 45, 60, podemos encontrar otros 29 y así. Eso depende de la especie que estamos mirando, y del clima. Cuando el clima seco es más complicado también alimento de buena calidad, porque digamos que se vuelve lignificado muy rápido, o no crece, ¿cierto?, por la falta de agua, lo que hace que la calidad no sea buena. Y esa fibra como tal, si hay gran cantidad de lignina, me va a esconder el resto de nutrientes que pueden ser aprovechados por el inal. Sí, 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 esa es la idea. Antes cuando yo estudiaba, se decía, eso por allá en tiempo crítico se utiliza... Bueno, entonces sí, antes se decía que la época crítica, la época de sequía, que eran dos veces al año, por allá en el de pronto en enero y algo en julio y listo. Ahorita estamos esperando el pleno de las niñas de mayo. Y aquí no han llegado, caen dos gotas, y se pueden sacar como si hubiera lluvia, quien sabe cómo, y ya. El resto de Colombia está diferente, no está inundada, por otras partes, pues, bueno, han habido, digamos que bastantes casas dañadas por esa situación, pero aquí yo no he visto eso. Dicen que se creció el río Magdalena, pero yo no sé dónde viene el agua, porque aquí no es. Marca del Sur, porque aquí no... Sí, no ha llegado. Entonces, esa época crítica se convirtió en algo constante, lo que hace que la gente deba tener reservas guardadas para cuando pase eso, que en estos días es prácticamente todos los días, todas las semanas. Bueno, entonces vamos a mirar acá. acá tenemos que tener en cuenta, como les decía, esa clasificación, sobre todo esta, cuáles son fibrosos y cuáles son los estructurales o energéticos. Ustedes los pueden encontrar como carbohidratos fermentables o carbohidratos solúmplices. No suelo hablar de esos términos porque se pueden uno confundir, ya que la celulosa puede ser fermentable en el rumen. ¿Cierto? Solubles lo utilizan para monogástricos, pero vamos a dejarlos en estructurales y no estructurales. ¿Sí? Como les digo, lo pueden encontrar de otra manera, pero ustedes tienen que saber a qué se refiere. ¿No? 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 Gracias. Entonces, además de esas probabilidades estructurales y no estructurales, hay un proceso que se da a nivel de los fumiantes y son unas vías metabólicas donde actúan directamente las bacterias. Inicialmente, pues, esa fibra, que se llama efectiva por el tamaño que tiene, va a hacer que haya una buena utilidad, va a hacer que haya una buena alimentación, va a hacer que haya una buena oxidación de las ovulantes. Pero después de eso, a nivel químico, pasa algo parecido a lo que pasaba en la glucólicis anerovia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Qué es? La degradación de la glucosa. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las brutas metabólicas en carbohidratos, decíamos que habían cuatro? Hablábamos de una glucólicis. ¿Gluconeogénesis? En el hígado, ¿no? Aquí se van a dar el rumbo. ¿Vamos a encontrar una glucólicis? ¿Vamos a encontrar una gluconeogénesis? Glucogenólicis. Gluconeogénesis. Glucogenólicis. Gluconeogénesis. Resulta que habíamos dicho también que la glucólicis tenía dos formas. Aerobia y enerovia. Una aerobia y otra que es anaerobia. Esta aerobia pues se da en presencia de oxígeno y se la mitocondria. Utilizando directamente la glucosa. Y esta, esta se da sin oxígeno, se da en músculos y en la fermentación anaerobia. En este caso, el rumen. Entonces, por esta razón, aquí el producto final no va a ser directamente glucosa. Entonces, el producto final va a ser ácidos grasos volátiles, CO2, en este caso, metano. Y otra que es producto final, pero que no hace parte de la mentalidad de carbohidratos, que es la proteína microbiana. Pero esta, digamos que es un resultado de todo el proceso de la bacteria. ¿Qué corresponde a la parte de carbohidratos? Esto es. Entonces, en esa fermentación anaerobia, pues ya vimos que hay diferentes tipos de microorganismos. Ahí está la bacteria, los protozoos, los hongos. Y acá entonces los hongos van a tener una labor importante porque ellos van a preparar la partícula para que la bacteria venga y la fermente. O sea, para trabajar de la mano. Y por otro lado, el protozoo, señor. ¿Qué es el protósofo? Aerovia. Mitocondria. Y a mano muscular. Muscular y fermentación anaeróbica. Que los protozoos. Bueno, sí, te estamos hablando de los protozoos. Que los protozoos lo que van a hacer, básicamente, es que ellos van a ayudar con la degradación... Del almidón. De carbohidratos como almidones y azúcares. Y controlan la población. Y controlan la población bacteriana. Otra cosa que tienen que saber es que el consumo del alimento me va a marcar la pauta para todos los parámetros ruminales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay alto consumo de corraje, entonces el pH ruminal va a ser cercano a 6,5. Cuando el consumo de concentrado, harinas o almidones, es alta, entonces el pH va a ser cercano a 5,5. Pero si esto es exagerado, muy, muy alto, como muy, muy lejano, de concentrado, harinas o almidones, va a estar por debajo de 5,5. ¿Esto qué ocasiona? Esto ocasiona una acidosis metabólica. Y timpanismo. Y timpanismo. ¿Por qué resulta metabólico? Vamos a ver ahorita que dentro de estos se convierte en acético, ¿no? Sí. Estos se convierten en acético. Va a ser el más abundante. Y aquí el más abundante va a ser el propionismo. Resulta que cuando hay mucho consumo de estos tres de acá, o en general, carbohidratos estructurales o alimento molido, que es una reacción similar en el rumen, hay alta cantidad de ácido propiónico. Este ácido propiónico tiene una ruta directa con el ácido láctico. Entonces ya se puede convertir en ácido láctico y ácido propiónico. Y llega el momento en que hay tanta cantidad de ácido láctico que no se puede convertir en ácido propiónico. Y eso es lo que se sigue bajando el pH. ¿Ustedes se acuerdan que en el encilaje hay una producción de ácido láctico, cierto? Sí. Es una fermentación análogica más bien. En ese caso el encilaje es buena porque esa fermentación del ácido láctico al baje del pH inhibe la presentación de bacterias patólicas. Pero aquí no. ¿De qué? De la partícula. Digamos, del tamaño de la partícula. No, el pH tiene que bajar. ¿En el encilaje se ha molido? ¿En el encilaje? Sí, bueno. ¿No es solo en el rumen? ¿En el encilaje? No, sí, no, pero lo que se pregunta es, digamos, hay máquinas, digamos, pulverizadoras o que lo muelen y hay otras que son de picar, que la partícula es más grande. Ah, pues solo en el vaso. Es que hay que tener en cuenta que el encilaje ya puede ser de cualquier cosa que se pueda como lo usan más. Un ejemplo. La tesis mía del pregrado estaba hecha con base en el encilaje que se hizo para cerdos con base en vísceras de mojara roja, crudas. Tesis mía del pregrado es de mojara roja, harina de soya, harina de arroz, melaza, harina de sangre. Se hicieron bolsitas pequeñitas. Y toda esa materia fue molida. O sea, ahí la partícula no, digamos que para el proceso de alimentación no importa mucho. Lo que quiero decir es que yo no puedo hacer de pasto, o lo puedo hacer de harinas, o lo puedo hacer de frutas. Claro, entre más es pequeño, mejor, porque hay más compactación. Bueno, en el pasto no es ideal que quede tan chiquitito, porque entonces la fibra no va a actuar. Entonces cuando estamos hablando del pasto, borrarles el tamaño debe ser el pedazo de 200 metros, ¿cierto? Para que el animal lo pueda comer bien y para que se lo vea compactar bien y para poder estar en el canje de 200. ¿Por qué yo no me hago un encilaje con borraje entero? Profe, disculpa la interrupción. Qué pena, me permites un minuto, por favor. Sí, señora, sí. Sí. Profe. Sí, señora. Sí, señora. Controla la población bacteriana. Arriba, arriba. En el segundo punto, la población bacteriana. Arriba, arriba. En el segundo punto, la población bacteriana. Degradación de unido. La población bacteriana. La población controla por la población bacteriana. Bueno, entonces, como les decía yo ahorita, el consumo de ese tipo de carbohidratos, tanto de los partidos borrarles como de la parte, digamos que no estructurales, va a ser vital o muy importante a la hora de producir bacterias y estas a su vez van a ser muy importantes a la hora de la producción de los ácidos grasos volátiles. Aquí la proporción es acérdico, proclónico, etírico. Dicen 70, dicen 60, dicen 75 en muchos estudios. Hablamos del 70 o el 65. Aquí el 25 y el 5. Ustedes van a encontrar sobre este, siempre va a salir más bajita, 5 o 10 más o menos. Esto va a salir entre 30 y 35. Y este entre 65 y 60 y 70 más o menos. Esa es la proporción. Ahora, cuando estamos hablando de alto consumo de concentrados, se aumenta el porclónico. Quedando de esta manera. Por ahí 55, 35, 100. Acá siempre las proporciones tienen que dar 100. Entonces, este puede subir, puede subir perfectamente hasta 40, 45, pero nunca se ha visto que supere el acérdico, ¿cierto? Ya cuando eso pasa, ya estamos aquí en la parte de acidosis metabólica. Y acá en esta acidosis, aumenta bastante el ácido propiónico. Y aumenta mucho más el ácido láctico. Como les decía, este ácido láctico tiene una ruta doble de vía con el propiónico, que se convierte en propiónico, con el propiónico láctico. Y eso hace que cuando hay mucha cantidad de esta, no se pueda, digamos, transformar. Y eso hace que sea un componente importante para bajar mucho más el pedazo. Y se empiecen a novelar los croninos. Entonces, acá. Bueno, importante saber acá, varias cosas. Ya sabemos que el vírico es importante cuando se están formando las bacterias del rumen en pequeños animales, en jóvenes. Y estos dos, pues, dependen de lo que se consuma. También hay que decirles que esos ácidos grasos volátiles, como su nombre lo indica, son ácidos grasos pequeños, ¿cierto? Entonces, está el acético, que es de dos carbonos. Está el propiónico, que es de tres carbonos. Y está el butínico, que es de cuatro carbonos. Se llaman volátiles porque en el aire se esparzan fácilmente. Estos ácidos grasos volátiles tienen la capacidad de absorberse a través de la pared humana. ¿Qué quiere decir eso? El ácido más cómodo. Vamos a ver. Para la práctica, las dos que van a ver, la de los bloques y la del 5-4-2-0, se van a pedir el favor a las páginas de estudiar para que estén bien informados sobre si hay muchos diálogos que se han actualizado. Bueno, entonces, acá, digamos que el ácido más cómodo como tal es el alimento. En el alimento vamos a encontrar carbohidratos estructurales y carbohidratos non-estructurales. ¿Cuáles? Ceregrinosas, hemiceliosas, 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 hemiceliosas. Recuerden que el alimento como tal no es un carbohidrato, sino que se cataloga como fibra porque está dentro de la pared celular. Por la composición química no corresponde a la parte de carbohidratos. Y acá tenemos almidones, tenemos azúcares. Entonces, inicialmente esos carbohidratos son sometidos a enzimas bacterianas. Y esas enzimas bacterianas van a producir ácidos durazos volátiles, que estos a su vez se van a absorber por la pared luminaria. ¿De qué depende esa obstrucción de ácidos, muchachos? Sí, no, del pH, pero también de la formación que le ha pedido cuando era joven, ¿cierto? Para madurar ese rumen, entre más cantidad de papilas, más cantidad y calidad de absorción. Estos se absorben, van también a veraporta, inicialmente papilares, ¿no? Y de la veraporta van al hígado. En el hígado, pues tienen varias rutas. Entonces acá está el acético, el proclónico, el hígado. En el hígado, ¿qué pasa? En el hígado, el acético sigue siendo acético. Para el proclónico, se convierte en glucosa. Y el mutírico, se convierte en beta-hidroximutirato. Para ayudar a la formación de la grasa de la leche, tanto este como este. Entonces, cuando hablamos de la transformación de esos acidos de grasos volátiles en el hígado, hablamos de la biotransformación, señor. Tengo que colaborar un poquito rápido. En el hígado. Bueno, otra vez. Sí, ok. Otra vez. No, yo no lo estoy haciendo de mala manera, sino para poder explicarlo. ¿El acético o qué es el acético? En el hígado. Llega en el hígado, ¿cierto? Y estos ácidos de grasos volátiles, el acético, queda como acético, ¿sí? El mutiripo va en forma de beta-hidroximutirato. Beta, así es el tipo de glasa que tiene. Y OH se llama el glúteo hidroxilo. Entonces, se llama beta-hidroximutirato. Y hay otro que es el propiónico. Este propiónico se convierte en glucosa. Entonces, estos dos de acá, acético y mutirico, van a ser importantes para la formación de la grasa de la leche. Y para la energía muscular. Y esta glucosa va a circular en sangre. Y además de eso, va a ayudar a aumentar la energía en los animales. Se transforma en lactosa. Se transforma en lactosa, sí. Y este ácido propiónico es importante para transformarse en glucosa. Por esa razón, cuando tenemos vacas lecheras con un requerimiento altísimo de energía que se aumenta tres veces. El concentrado es una buena opción. Porque tiene una buena cantidad de, digamos que, de la conversión de esto en glucosa. Pero todo tiene sus límites. No quiere decir que se lo pueda dar concentrado porque le puede dar acidosis. Pero sí se lo puede dar para aumentar la cantidad de energía. Y para aumentar la cantidad de proteínas que se requiere en ese momento. Aquí entonces vamos a encontrar que en este proceso. Cierto de convertirse de moléculas grandes polisacarios a ácidos grasos polátiles. Vamos a encontrar cuatro vías de la fermentación. Y esto va a corresponder a una glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque es una fermentación. Porque viene de estos ácidos, es decir, de estos componentes fibrosos y energéticos. Pero son degradadas por bacterias. Es anaeróbico. Por lo tanto, el producto final va a ser ácidos grasos polátiles. CO2. Ventano. Uy. Ventano. Amor. Este amonio no corresponde a un metabolismo periolato. Pero también eso no sirve. Gracias, Fernando. Buenos días. Entonces, esto se va a observar por un día. Entonces, ¿qué va a seguir adelante? Hasta adelante va a seguir lo que es la proteína microbiana. Adelante va a seguir todo el proceso que hacen las bacterias. Todo eso llega al qué? Al estómago. Y va a ser degradado por un glóbulo gástrico. Lo que cambia es acá, en la parte luminal. Entonces, vamos a ver acá también otra palabrita que habíamos utilizado antes. Y es esto. ¿En dónde creen ustedes que está esa palabra? Bueno, en todas partes, ¿no? Pero, por un lado, se dice que los bóminos tienen un metabolismo energético gluconeogénico, ¿cierto? Porque la energía no viene de los carbohidratos, sino que viene de los carbohidratos, ¿no es el carbohidrato? ¿No es el carbohidrato, señor? Sí, pero estoy aquí hablando que tiene nivel criminal. Bueno, entonces, todo este proceso cuando se obtiene la gracia, ¿qué era? ¿Estaba más conectado? No, no, no. Problema. Gracias, mi amor. Entonces, acá en el rumen van a producirse procesos gluconeogénicos, que a partir de estos ácidos grasos volátiles vamos a encontrar la producción de glucosa a nivel más adelante. Y este ácido graso como tal, se puede decir que es el ácido graso volátil gluconeogénico por excelencia, en rumiantes, porque de ahí proviene la glucosa que va a ser. Bueno, pues ahora sí, en el rumen van a estar. ¿Pueden ver el cáncer no ven? Sí, en el rumen. Sí, bueno. Bueno, entonces acá tenemos que vamos a encontrar varios tipos de compuestos a nivel ruminal, porque van a ser importantes a la hora de la transformación de otras sustancias en esa fase del forraje o de los carbohidratos fibrosos y energéticos a la parte de ácidos grasos volátiles. Vamos a encontrar que el sitio de fermentación más, digamos, más voluminoso va a ser el rumen. El retículo va a ayudar con la parte de retener las partículas grandes, pero la mayoría de las fibras se va a realizar aquí en rumen. En el intestino ya vienen entonces las enzimas intestinales, vienen las enzimas pancreáticas para ayudar a degradar todo eso que viene del rumen y que llega allí al agomaso. El hígado, pues va a ser el encargado de transformar todas esas cantidades de grasos volátiles y nutrientes que llegan por la vena corta hasta allá y, pues, digamos, que distribuirla de acuerdo al animal como lo necesite. Y por otro lado, vamos a encontrar también que este acetilcoa va a ser muy importante, sobre todo en la parte de la vida del acetato, que ya les voy a mostrar qué es eso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar que este acetato y afrilato, recuerden que esta terminación ato es por sustancias que han sido ácidas y ya se han combinado con otras, entonces, que en forma de sal. Hico, ácido, ácido, ato, sal. Entonces, cuando hablan de propionato, acetato y mutilato, se están refiriendo a estos ácidos grasos volátiles. ¿Pero señora con alcohol? ¿Usted ha dicho que con alcohol? ¿Con alcohol? No. Con alcohol no. Alcohol, truina, no. Metanol, etanol. No, tal vez me equivoqué. Hico es ácidos, ato, ato. Ato es sal, es formado de esos ácidos. Bueno, y encontramos también las proporciones. Como les digo, ustedes pueden encontrar muchos tipos de números. Digamos que aquí lo importante de saber es que el acetato va a ser el más alto siempre. ¿Cierto? En este caso, 65, 20, 10, 70, 20, 10, que es como un rango que se maneja. Y cuando hay alta cantidad de concentrado es 45, 40, 15, 50, 40, 10. ¿Dónde? No, no superaron. No superaron. No llegaron. Aquí le faltan 5. Aquí le faltan 5. Entonces, ¿ese 5 iría a estar acá o acá? Serían 65, 25, 10. Sí. Y acá, 40, 40, 15. la idea es que esto complete 100% cada vez que uno va a dar proporciones esa es la idea, o las partes acá entonces el peligro como les digo, cuando se da grandes cantidades de concentrado cosas molidas, es la aparición de la acidosión luminal en este caso entonces tenemos que en cuanto a la síntesis de carbohidratos no sé si acaso, a ver allá entonces acá tenemos los tres ácidos como se hace estructuralmente la fórmula, entonces aquí el acetato van a ser dos carbonos y aquí está el glyphosio H3 metilo aquí está el COOH acá lo representan de esta manera CH3C o por este lado ¿cierto? entonces cuando lo representan así es porque está mezclado con otra cosa y este es el acetato porque no puede ir muy durado este sería acá el el ácido como tal sería así y la sal así pero también lo pueden encontrar esto es lo más común este es acetato este otro este otro es propionato y este otro el mutilato esto se pone que ya van aquí grupos H que van saturando esos terminación COH recuerden que este es el carboxilo y esto quiere decir ácido orgánico bueno por otro lado las proteínas se van a degradar se convierten en aminoácidos y luego se convierten en proteína microbiana entonces acá tenemos representado lo que son los carbohidratos y lo que es la proteína los carbohidratos van a tener como productos bien de la fermentación ácido graso volátil CO2 y metal cuando hablamos del amónico y el deseo aritamoniaco va a ser un resultado de su producto aquí viene entonces como es el desarrollo o sea glucólisis o desapresión de la medicación de la medicación de la medicación con tres vías de fermentación de carbohidratos tres vías metabólicas de fermentación de la medicación de carbohidratos fermentación de carbohidratos la primera se llama hidrolisis la hidrolisis es cuando estas moléculas grandes celulosa almidona azúcar efectiva micelulosa se convierten en exosas cierto esa es la primera vía que quiere decir que de una molécula grande pasa una molécula muy pequeña llamada exosa cierto pueden ser fructosa pueden ser glucosa pueden ser bueno las que se han con las exosas sobre todo glucosa fructosa la segunda entonces se llama la vía de oxidación de emden meyeró hidrolisis pasó de las moléculas grandes a pequeñas luego luego entonces se da la vía de oxidación de emden meyeró y entonces lo que hace es que convierte acá se convierten en exosas y esta vía lo que hace es que la exosa la convierte en piruato y finalmente otra que se llama formación de productos finales de la fermentación y en este caso entonces se convierte este piruato a ácidos grasos volátiles CO2 y metano que obviamente es ético propio en un poco útil entonces esas son las tres rutas de fermentación de los carbohidratos en el rum como les digo más adelante va a haber otro proceso a nivel de páncreas y el intestino pero entonces ya va a ser mucho menor esa degradación de diferentes carbohidratos en nuestros platos en este caso cuando estamos hablando de ese piruato se acuerdan que decíamos que era muy importante los procesos de neocluconeogénesis y todo eso porque hay partida que se pudiera convertir o no a energía o a glucosa entonces en esta parte del piruato tienen tres rutas la primera ruta se llama formato la segunda porque tiene el ácido formato señor oxidación de envermeyerof la segunda y la tercera la formación de productos y de la fermentación ustedes ven esto aquí sencillito pero entre esto ya estoy una gran cantidad de reacciones químicas entonces entre esas las principales tenemos la del formato que da origen al metano la del acetilboa que da origen al acetate y al butirato y la del succinato y al filato que van a dar como resultado propionato y también ácido lácteo que se va a formar sobre todo cuando hay gran cantidad de consumo de concentrado o productos procesados y molidos molidos aquí podemos encontrar unas gráficas que nos hablan directamente de cómo cambian las proporciones de acuerdo a la cantidad de ácido graso que haya y el pH cómo se relaciona con eso en este caso por ejemplo hablan de una gráfica ¿cierto? donde la relacionan con dos tipos de comida a tener prima forrada y concentrado y estos que están acá son los porcentajes utilizados de cada uno y eso también está relacionado con la producción de ácidos grasos y además de eso con la cantidad de grasa en leche y la producción de leche en grasa entonces ¿qué pasa? cuando estamos hablando de un alimento o una dieta que es basada en forraje o tiene poca cantidad de concentrada como en este caso el 20% podemos observar que digamos que va subiendo hasta ahora la producción de leche ¿cierto? la grasa de la leche puede ser bastante alta y si lo miramos en términos de pH el pH es cercano a 5 6.5 perdón 6.5 ¿cierto? y hasta ahora están empezando a subir la producción de ácido graso y en general empiezan a subir cuando hay más consumo de concentrado entonces cuando estamos hablando de una concentración de 60-40 60 forraje 40 concentrado podemos observar lo siguiente la línea de producción está mucho más alta ¿cierto? la grasa en leche se puede mantener y el pH que estamos hablando es un pH alrededor de 6 la producción de ácido acético pues ha bajado un poquito pero pues no tanto y la de ácido acético subió un poquito que es aceptable ya cuando estamos hablando de una concentración de 40-60 40 de pasto 60 de concentrado podemos observar lo siguiente ¿qué quiere decir esto? que el siguiente disminuye la grasa en leche ¿cierto? aumenta la producción pero empieza también a disminuir la parte del ácido acético que va a ser vital para la producción de la grasa en leche ya cuando tenemos esta exageración que es 20 de forraje 80 de concentrado podemos encontrar que se cae se cae el ácido acético aumenta el ácido propiódico y la producción también y esto de la mano con un pH bastante bajito 5-5 lo que yo les decía ahorita entonces se supone que lo ideal lo ideal es que máximo de concentrado esté por acá máximo de concentrado yo lo saco con una boca que me produzca 30 litros de leche al otro día está muerta ¿cierto? o toca meterle no sé cuánta plata en tratamiento pues para poderla recuperar entonces digamos que esto nos dice aquí que lo ideal sería que esto estuviera por acá ¿cierto? mantiene grasa en leche mantiene la producción no es tan alta pero entonces no me va a bajar la proporción de ácidos grasos por aquí están y si esto me sube mucho pues ya que empieza a convertirse en la acidosis ¿si? bueno entonces acá ya empiezan a detallar cada una de las rutas que se tienen en cuenta para la transformación de esos carbohidratos ¿estas qué son? ¿estructurales o no estructurales? estructurales y estos de acá estructurales entonces miren que tienen puntos diferentes pero inicialmente en esta parte de la hidrólisis todas se convierten a exosas ¿cierto? aquí vamos a encontrar por ejemplo la micelulosa y pectinas que son heteropolisacáridos que primero se convierten en pentosas y luego si todas se convierten acá en exosas luego entonces a partir del ciclo de las pentosas se convierte en ácido clúrico pues que va a ser vital para la transformación de los otros componentes químicos bueno y aquí entonces empiezan a explicar un poquito más detalladamente estas fórmulas químicas de donde salen y porque se convierten en lo que se convierte entonces la exosa se convierte en piruato y además de eso tiene la producción de dos moléculas de ATP luego ese piruato se une con agua y se convierte en acetato y luego se une con hidrógeno y se convierte en propionato y todo esto tiene liberación de energía finalmente hay una de esas rutas donde el CO2 se convierte con hidrógeno y esto se convierte en metano en agua y en energía entonces aquí ya empiezan a detallar mucho más cómo son esas reacciones del piruato con respecto a todo lo que vamos a encontrar para que se conviertan en estos productos finales de la alimentación miren todos los procesos que hay miren todos los procesos que hay por acá esta ruta de acá se puede convertir también en acetato ¿cierto? estos van de la manito y acá lo que yo les decía hay una ruta de lactato hay otra de la oxaloacetato y otra de la propionil y todas pueden llegar a la misma parte que la producen de propionato cuando esta producción es bastante alta no se alcanza a transformar es donde viene la acidosis ruminal baja pH se muere en otros organismos y hay efectos negativos bueno después de que se hace todo ese proceso químico para la producción de ácidos que es importantísima para la generación del guión para el bovino entonces se absorben a partir de las papilas ruminales incluso también se pueden absorber a partir de las papilas del retículo pero la mayor cantidad de absorción en esa parte es a nivel de rumen por su capacidad y pues por la cantidad de por el tipo de papila que tiene entonces ¿cuáles son los retos de absorción? primero se absorbe el mutilato luego el acetato se absorbe por difusión pasiva y facilitada y está determinada por varios factores el pH el tamaño de la partícula el tamaño del ácido graso volátil el desarrollo y la madurez de la papila y de la pared ruminal teniendo que se puede encontrar una absorción del 79% a nivel de rumen retículo de todos los ácidos graso volátil 19% a nivel de abomaso y el 5% en intestinos que esta parte incluye la parte del ciego ¿por qué? ¿por qué hay absorción de ácido graso volátil en el ciego? porque también hay bacterias más poquitas pero hay bacterias también producen ácido graso volátil entonces la forma de absorberse va a ser más o menos así ¿verdad? ¿verdad? ácido acércico puede llegar al 20% aquí a la pared llega al 10% y en un kilómetro llega al 5% o sea ¿qué quiere decir eso? que se quede aquí en la pared ruminal ¿cuánto se absorbe? de ese 70% se absorbe al 50% de este 20% se absorbe al 10% y de este 10% se absorbe de 1 a 4% en forma de beta-diroxibutical 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 el 1 quiere decir que llega en forma de butirato y este 4 beta-diroxibutical beta-diroxibutical 7 entonces de este acércico va a depender ¿qué? va a depender la formación de la grasa de la leche y va a depender parte de la energía muscular porque va directamente a músculo como no tiene biotransformación hepática entonces digamos que llega al hígado pero sigue tal y cual como hace tanto hasta donde tiene que llegar para hacerse función respectiva ¿qué será eso? una pístula una pístula o cánula ruminal ¿no? entonces ahí pues se ven casi las costillas pero no están las costillas es que la vaca está torcida pero está en fuerza de lijar las costillas no pudiera ser no igual el dolor sería bastante y no no es en fuerza de lijar que está entonces como les decía esta cánula inicialmente era suiza ahorita no sé si se la fabrican acá pero era suiza la que se compraba y ese tiempo valía como 3 millones de pesos más como la que quedan ahorita no sé cómo sea el material y dónde la produce bueno cuando esos ácidos grasos salen del rumen vía portal llegan al hígado y en el hígado entonces el profionato se puede convertir en glucosa y lactato el mutilato que llevo solo se convierte nuevamente nuevamente no también en vertediroxibutirato y el acetato sigue tal cual no se transforma en nada bueno aquí entonces ya se hace un cuadrito más completo involucrando lo que es el hígado y la sangre periférica entonces al hígado ya este propiedad se convierte en glucosa parte en CO2 este el mutilato se convierte en el el oxiocitirato que es perdón el mutilato sale como el mutilato y el resto que sale como tal cual el mutilato se convierte en ese mismo y sale todo hacia sangre lo que vamos a encontrar en sangre va a ser acetato glucosa y betidiroxibutirato porque el propiedad no se convierte en glucosa ¿quién la quiere explicar? básicamente están hablando de las interacciones que hay entre la producción de esos ácidos grasos polátiles y cómo puede llegar a convertirse en grasa entonces acá tenemos que este acetato se convierte en acetilco A y ese acetilco A se puede elevar varias rutas una de ellas es convertirse en propiedad y otra de ellas es convertirse en grasa esa grasa se convierte en cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos también son alimentados por este que está acá metido el oxiocitirato recuerden que los cuerpos cetónicos es una formación química que se da que es potencialmente convertida en glucosa ¿se acuerdan por allá de la dieta keto? entonces acá pasa algo parecido pues la grasa es utilizada para convertir en cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos son encargados de producir energía como utilizó en glucosa más adelante ¿qué pasa? cuando hay casos bastante digamos que de vacas bastante productivas de leche hay veces que estos cuerpos cetónicos suelen acumularse en sangre en gran cantidad se forman la cetosis y eso hace varias cosas primero como no se está convertiendo en energía entonces la vaca está decaída segundo como hay gran cantidad se pueden llegar a volver tóxicos entonces tiene la mitad de mora la vaca la que tiene una toxicosis aunque hay una gran cantidad de cuerpos cetónicos en sangre no tiene energía para producir leche entonces eso hace que se forman las cetosis en las vacas que puede llegar a ser normal pero estos cuerpos cetónicos se deben convertir en energía si no se convierte en energía ya la cosa cambia a patológica bueno por otro lado tenemos que si este acetato entra aquí al ciclo del citrato o del ácido cítrico que se llama el ciclo de Krebs puede llegar a producir aquí CO2 y también puede llegar a producir oxaloacetate recuerdan que este oxaloacetate también era muy importante a la hora de la producción de aquí hablamos de una de estos adeninos gástricos lo que también lo pueden producir basándose en la ruta inicial del propionato estas todas llegan acá y es reversible tan comparado digo yo hasta el clorubato porque el clorubato no se puede convertir en fibra pero el clorubato se puede convertir en glucosa la glucosa puede convertir en clorubato pero ya convertirse en anidón o fibra o celulosa no hasta acá por otro lado entonces encontramos que desde ese propionato también está la producción de glucosa por este lado y esa glucosa va también si hay grandes cantidades a convertirse en grasa que vamos a encontrar acá que es lo más importante que estas formaciones de oxaloacetate y plurubato son muy importantes sobre todo para las cosas que tienen que ver con la generación de energía de otras sustancias diferentes de carbohidratos en este caso ácidos grasos volátiles y algunos aminoácidos otra cosa se acuerdan que los ácidos grasos tienen glicerina en su interior tienen glicerina o glicerina esa glicerina es utilizada por la partida de esa forma de energía pero también puede llegar a estar dentro de este de este ciclo metálogo en este tiempo que las vacas se suplementan acá en el huilar con gallinaza ahí entonces se haría el ciclo del acetato que comienza en el grupo cetólico o la proteína ahí la gallinaza lo que aporta es nitrógeno no proteico entonces cuando aporta nitrógeno no proteico todo lo que llega por nitrógeno al rumen y se puede generar por las bacterias es convertida en proteína microbiana pero yo tengo que tener cuidado con eso con la cantidad y con la calidad ¿qué pasa con la gallinaza? hace algún tiempo yo leía que la gallinaza tenía un problema y es que cuando se le da al bovino puede llegar a ser positivo a tuberculosis porque puede llegar a tener el micobacterium gallinarum que es la tuberculosis de las gallinas que no es tan digamos tan fuerte como en los bovinos pero si puede ocasionar una digamos como le llamaríamos un falso positivo y entonces el animal le ha rechazado y no es porque aparece positivo a la tuberculina por otro lado si yo le doy una gran cantidad de eso pues puede intoxicar al animal si yo sé que lo utilizan pero la más utilizada digamos que la más conveniente es decir la pollinaza teniendo en cuenta toda la parte de bioseguridad ¿cierto? ¿cierto? también el sabor de la leche ¿no? si queda como marca como rara y si yo le coloco mucho nitrógeno no proteico puedo alterar también la grasa de la leche el sabor y la consistencia se pone más líquida y no es deseable lo otro si yo hay mucha cantidad de nitrógeno no proteico en este caso gallinaza puedo ocasionar alcalosis que es lo contrario la acidosis y la alcalosis se trata con vinagre que es el vinagre relacionándolo con todo esto que estamos viendo aquí literalmente es ácido acético entonces como es ácido acético y ya está dentro del rumbo yo fácilmente lo puedo poner para poder bajar pedazo bueno entonces ese acético interviene en toda esta parte del ciclo de PEPS para poder producir energía y se da a nivel también en el ácido graso polátiles sobre todo aquí con el acético y con el porférez crámonos sorry características de estos ácidos grasos polátiles en general entonces por parte del acetato tiene una mínima biotransformación en el hígado por lo tanto así como llega el rumbo sale tal cual a músculo y la glomomaria se oxigen en todos los tejidos del cuerpo sobre todo en glomomaria y músculo y su fuente principal es el acético A ¿qué será eso del hipogénesis? la formación de las grasas sobre todo en el tejido subcutáneo que cuando estamos en época de lactancia recuerden que está en época de lactancia acuérdense que aumenta tres veces la energía cosa que no se puede lograr digamos que llenar porque es bastante entonces lo que empieza a hacer es que bueno ya se generó la lipogénesis empieza a hacer una lipolisis para poderla llevar a solas cetatos para poderla llevar a ciclentes y poder producir energía por eso todas las hembras mamíferas sea el gas porque lo que come no es igual a lo que necesite eso se llama balance energético negativo bueno de eso entonces también encontramos que el 40% de ese acetato es utilizado en el tablismo humario sobre todo para la fabricación de la grasa y el 30% del acetato es oxidado y el resto es incorporado a cadenas de ácidos grasos de la 4 a la 6 ¿qué quiere decir esto? el número de carbonos que tiene la cadena ¿cómo se llama este? ¿cuál? C16 ¿cuál es? el peso ¿cómo se llama? palmíticos aquí me siguen explicando entonces ¿qué pasa con ese acetato? puede entrar el ciclo de 3-1 de la acetilcoa ¿cierto? en esta parte por otra parte es importante también la formación de esteroles y además de eso también puede llegar a formar metadiloxidotirano o corpocetónico en cuanto al propionato se transforma casi totalmente en nivel del hígado en lactato luego pasa a circulación portal y también se transforma en glucosa y es oxidado en CO2 para pues que haya una buena cantidad de energía a nivel celular la concentración de glucosa en sangre del bovino es lo que la de los restos de los mamíferos busquémosla y por favor ¿cuánto dice? sino de los adultos los adultos busquémosla por ah bueno el ácido el ácido acético de acetato es importante para la producción de la grasa de la leche pero el propionato es necesario para imprimir la energía para que haya la producción para que exista si me hago entender la diferencia uno es grasa y la otra es cantidad ¿cuánto es? convertir en glucosa y este pues hace el reciclo de Krebs para reacción energética de la célula bueno en cuanto al butirato se metaboliza en el embutido ruminal se vuelve cuerpos cetónicos y también beta-didoxibutirato y estos son como vuelvos a convertir beta-didoxibutirato en el hígado ayúdenme acá alcázale ¿qué dice ahí? el cuerpo cetónico importante fuente de energía de ser oxidados en la mayoría de los tejidos del organismo principalmente cuando las reservas de energía necesitan ser movilizadas de la grasa corporal su primera utilización o situaciones de gran demanda de energía entonces esta situación de la producción de cuerpos cetónicos se da sobre todo en vacas en lactancia en pico de producción que tienen que empezar a hacer lipolisis y convertirse en cuerpos cetónicos para que eso se convierta en oxaloacetato y finalmente pueda generar energía por lo tanto estamos hablando aquí de una gluconeogénesis también fisiológica a nivel de la lactancia y por lo general en el 80 los cuerpos cetónicos provienen de la producción de hormigualidad y una pequeña parte también de la cetáter aquí está la cadena o lo que pasa con el sintoxidurato también el racicle de peps para la producción de energía y miren acá este señor está presente en todas para poder incorporar el racicle de peps oxaloacetato sal sal de peps de peps